Malestar ante el anuncio del Ministerio de Educación de retomar las clases el próximo mes de julio, así lo expresaron representantes de los padres de familia de colegios oficiales. Hemos diseñado una estrategia nacional de educación multimodal que en esta primera fase formarán como tutores virtuales a más de 3.000 docentes y beneficiará cerca de 32.000 estudiantes de duodécimo grado. En siguientes fases se integrarán de manera escalonada los distintos niveles educativos. Señor Presidente Laurentino Cortizo, los padres de familia de este país que usted dirige queremos saber en qué se van a invertir los 30 millones de dólares que por medio de los noticieros televisivos anunciaron que gastarían en las clases 2020. Si en diversas ocasiones dijo que las plataformas como Titán, Model, entre otras, al igual que las clases de radio y televisión son gratuitas. Queremos respuestas cóntonas a la realidad que se está viviendo. Desde que se suspendieron las clases debido al COVID-19, hemos pedido laptops o tablets e internet gratis para todos los estudiantes. Se refirieron también a la comisión intersectorial que planea el retorno a clases y donde participan gremios docentes, algunos padres de familia y autoridades del Ministerio de Educación. Número uno, el señor Adiel Bedoya no representa a ningún padre de familia. Está formando parte de una mal llamada confederación que no consta de ninguna legalidad. Número dos, la mesa intersectorial, una mesa totalmente vertical, donde las propuestas de los padres de familia y sus opiniones no son tomadas en cuenta. El gobierno dijo que invertirá 30 millones en una plataforma para más de 32 mil estudiantes de duodécimo grado. Con cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción, Next Noticias.